¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crees que... ¡Suscríbete al canal! 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 No, nada sobre Ney. Ni muertes, ni desaparecidos. Los asesinos suelen ser muy reservados en lo tocante a su trabajo. Alfred Gision, conocido como Freddy el Triste, tres condenas por robo en casas, sospechoso de muchos otros, delincuente experto. Debido a su mala salud, perdió su empleo. Trabajaba como cerrajero de la compañía Planchard. Esa compañía fabrica cajas fuertes. Supongo que nuestro amigo Alfred entra a robar en las casas donde había ido previamente a instalar las cajas fuertes. Claro. Si yo fuera un policía joven y ambicioso, deseoso de impresionar a mi superior, habría hablado ya con Planchard para saber qué cajas fuertes habían instalado en Neyyi durante el tiempo en que Alfred estuvo trabajando para ellos. ¿Lo has hecho? Estoy deseoso de impresionar a mi superior. Podemos eliminar el banco y la compañía de petróleo. Buscamos una casa con jardín y verja. Solo hay una casa particular en la lista. Guilón Serre, dentista. Calle de la Fer número 43. Odio a los dentistas. Les recomiendo el casulet. ¿Para dos? Tendrá que disculparnos, pero iremos a comer a Neyyi. Número 43. Una casa con jardín y verja. Déjenos en el restaurante. Muchas gracias. Como te decía. Señorita, ¿sabe si hay un dentista en esta calle? Sí, el doctor Serre. ¿Es bueno? No tengo ni idea. Es muy caro según dicen. Claro que en esta zona es normal. ¿Suele venir a este café? Sí, algunas veces. Se mete dentro. Es muy tímido. Se toma un par de vasos de vino y después un caramelo de menta o de eucalipto y se va. ¿A su casa? ¿Le controlan? Sí, eso creo. ¿Quién? ¿Su mujer? ¿Su madre? Imagino que las dos. Pobrecillo. ¿Cuántos años tiene? Aparenta unos 50. Muy grandote. ¿Por qué lo pregunta? ¿Son policías? ¿Qué ha hecho? Nunca pongas el pie en la consulta de un dentista sin haber comprobado antes la salud psíquica del hombre que maneja el torno. Guilom Serg, cirujano dentista. Quiero hablar con el señor Serg. Solo recibe con cita previa. ¿Podría decirle que el comisario Megre quiere verle? Pasen, por favor. Disculpe mi prevención, comisario, pero mi hijo suele echarse la siesta después de comer. Siéntese. Lo comprendo. Yo tengo esa misma costumbre desde hace muchos años, señora, cuando el trabajo me lo permite. Dígame, ¿está la esposa de su hijo? No. Se fue de viaje hace unos días, a casa de unos amigos en Holanda. Es holandesa. Ya. ¿Y cuándo se fue? El martes por la noche, en el tren que sale de la estación del norte. ¿El tren nocturno? El tren nocturno. Discúlpeme, señora. Tengo la mala costumbre de hacer que las preguntas más banales suenen a Inquisición. No se moleste. Mi mujer se queja a menudo de ello. ¿No va a pasar, señor Ser? Oí voces... Estos señores son oficiales de policía. Sí, he reconocido al señor Megre. Le presento al inspector Lapuante. Buenas tardes, señor. ¿Qué hacen ustedes aquí? Tenemos razones para creer que han sido ustedes víctimas de un intento de robo. ¿Razones para creer? ¿Qué razones pueden tener? Información confidencial. Información confidencial. Totalmente falsa. Aquí no ha habido robo alguno. Todo está en su sitio. He dicho intento de robo. De haberlo sabido, lo habríamos notificado inmediatamente. ¿Tiene una caja fuerte instalada por la compañía Planchar hace unos 18 años? No recuerdo cuándo la compré. Pero su información debe de ser correcta. ¿Dónde está esa caja? En mi despacho. Se la enseñaré. Como puede ver, todo está en su sitio. La mayoría son libros de derecho. Mi esposo era abogado. Gracias, señora. Gracias, señor. ¿Satisfecho, comisario? Mi trabajo es la búsqueda de la verdad. Las satisfacciones las dejo para los fines de semana. ¿Puedo ir ya a mi consulta, por favor? Disculpe a mi hijo si ha sido un poco brusco. Hemos interrumpido su siesta. Imperdonable. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Bien hecho, Lapuant. Si no he abierto la boca. Un policía silencioso. Esa es la mejor manera de intimidar a un ciudadano, ya sea inocente o culpable. ¿Te has dado cuenta de un detalle? Han cambiado el cristal de la ventana. Observador. Averigua todo lo posible sobre su esposo. Bien. Y dile a Jean-Bier que tenga bien vigilada la casa. ¿Discretamente? No, que lo haga tan evidente como le sea posible. Ah, y ni una palabra a nuestro amigo el juez de instrucción. Jueces de instrucción. Megré, no puedo autorizar un registro de la casa con una prueba tan inconsistente. Señor Comelio, creo que hay muchas posibilidades de que el señor Serre asesinara a su esposa el martes por la noche. Bien. Para mí sus creencias son un asunto entre usted y Dios. Su única prueba es el soplo de un ladrón. Un ladrón de casas que además ha abandonado el país y que le ha llegado a usted a través de su esposa, que es una prostituta condenada por hurtos y pequeños robos en tiendas. Esto no sirve para nada. Esperaba algo más de usted, Megré. Adelante. ¿Qué tal le ha ido? Muerto. ¿El juez Comelio? No, el bicho. Qué susto. ¿Has averiguado algo? Sí, la mujer del dentista, María Banners, nacida en Friesland, Holanda. Se casaron hace dos años. Ella tiene ahora 51 y antes de casarse vivía en una casa de huéspedes en la calle Longchamp. Sigue por ese camino. Así lo haré. Adelante. Este despacho parece la estación del norte. ¿Quiere verle a una anciana? No estoy para ver a ancianas. La señora Serre. Ah, ¿sí? Sí, recibiré a esa anciana. Lucas. Sí. No te vayas. Lo intentaré. Por aquí, señora. Gracias. ¿Le molesta el humo? Mi hijo fuma puros. Gracias, señora. Mi hijo, además, tiene tendencia a ser un poco brusco a veces. Casi grosero. No es más que un chiquillo. Tal vez sea culpa mía. En todo caso, quiero disculparme por su actitud hacia usted cuando nos visitó. Está disculpada. Bien, señora Serre. ¿Qué es lo que quiere usted decirme y que prefiere no hacerlo en presencia de su hijo? ¿Es eso lo que piensa? ¿Que he venido en contra de su voluntad? Con las mejores intenciones, no lo dudo. ¿Quizá para evitarle problemas? Sí. Es exacto. Ya le dije que María se había marchado por unos días. Se llama María. Anteriormente María Van Nels, de Friesland, Holanda. Sí, ya lo sabemos. Pues es cierto, se ha marchado. Pero me temo que el matrimonio sea terminado. No creo que ella piense regresar. El matrimonio a veces es un edificio muy frágil. ¿Se fue el martes por la noche? Sí. ¿A qué hora? Sobre las nueve. ¿La llevó su hijo a la estación? No, se marchó en un taxi. ¿Llevaba mucho equipaje? Un baúl y un par de maletas. Discúlpeme si le parezco legalista, pero ¿hay algún otro testigo? Aparte de usted, su hijo y María, claro. ¿Tienen sirvientes? Solo una. Euseni, nuestra asistenta, pero se va a las cinco. Me temo que va a tener que confiar en mi palabra, comisario. Naturalmente, es solo una pregunta. Bien, continuemos. Megré. No puede esperar. Está bien, dos minutos. Me disculpo un momento. ¿He calculado bien? Perfecto, pero baja la voz, tiene mejor oído que yo. Es la hora de tu cita con el dentista. Estoy bien. Inventa una excusa. Pregúntale si utilizó el coche el martes por la noche. Probaré el viejo truco del accidente. Excelente. Discúlpeme, señora Sher. ¿Cuándo se rompió el cristal de la ventana? ¿La ventana? El cristal de la ventana del despacho. ¿Cuándo se rompió? Hace unos días. Creo que fue durante la tormenta. Hace dos semanas, señora. ¿Quién cambió el cristal? Mi hijo. ¿Compró la masilla, el cristal y lo repuso él mismo? Imagino que sí. Él es quien se encarga de esas cosas. Y fue hace quince días. ¿Sí? Ha sido usted sincera conmigo, señora Sher. Yo también lo seré. Nos han comunicado que un ladrón penetró en su casa la noche del martes. Para entrar, corta habitualmente un trozo de cristal. Planeaba abrir su caja fuerte. Pero antes de hacerlo, su linterna enfocó algo que él no esperaba encontrar. El cuerpo de una mujer. Que bien podría ser su nuera. ¿Dónde está ese hombre? ¿Por qué no hace esas declaraciones delante de mí? ¿Con qué frecuencia utiliza su hijo el coche? Está en su despacho. ¿Con un paciente? No. Trabajando con una dentadura postiza. Pero no le gusta que nadie la interrumpa. ¿A qué hora termina de trabajar usted? A las cinco. ¿Le invito una copa? Soy una mujer casada. ¿Es usted el propietario de un automóvil matrícula 3417HM75? Sí. ¿Cuándo lo utilizó por última vez? Me gustaría saber el motivo de esa pregunta. El martes, aproximadamente a medianoche, un coche parecido al suyo se vio implicado en un accidente. ¿Qué quiere decir? ¿Mi coche o un coche parecido al mío? He dicho, un coche parecido al suyo, señor. Muy bien. ¿Y dónde tuvo lugar ese supuesto accidente? Junto al río. Mi coche no ha salido del garaje desde el sábado. ¿Está dispuesto a jurarlo? ¿Quién es el testigo de ese accidente? ¿O es otra información confidencial del comisario Megre? Era tarde. Estaba oscuro. El testigo pudo haber cogido mal la matrícula. No me creo que hubiera ningún accidente el martes por la noche oficial. En cuyo caso, señor, hemos eliminado otra posibilidad. Cuando hayamos eliminado todas las demás, habremos dado con la verdad. Sea cual sea. Nos sentimos muy tristes cuando María nos dejó. Sí, ya sé que tiene cuarenta y tantos. Cincuenta y uno. No me diga. Es tan joven de espíritu. ¿En qué empleaba su tiempo cuando vivía aquí? Cultura. ¿Cultura? Prácticamente vivía en las galerías de arte. ¿Fue así como conoció a su esposo? Sí, en el Louvre. Junto a la Mona Lisa. Romántico, ¿verdad? ¿Se conocieron casualmente? No, estaba planeado. Perdón, ¿planeado dice? Sí, claro. María puso un anuncio en la sección por palabras de un periódico. Entiendo. ¿Lo hacía a menudo? Cientos de veces. Decía que no confiaba en ello, pero que lo encontraba divertido. Es una mujer tan alegre. ¿Tenía alguna amiga especial en Holanda? Oh, sí. Gertrude Hosting. ¿La conoce usted? Oh, no. Claro que no. Yo no he visitado a Ámsterdam, pero a María le escribía casi a diario. Creo que solía contarle sus aventuras. ¿Sus aventuras en las galerías del Louvre? Eso era lo de menos. ¿Está bien? ¿Le ha ocurrido algo? ¿Cómo es ese tipo? Grande, fuerte... ¿Y conoce sus derechos? El jefe también. Disculpa. Tengo una cita. Prometí invitarle a una copa. No me gustan los policías. ¿Y su jefe? ¿Le cae bien? Menos aún. ¿La anciana tampoco? Es una bruja. ¿Y la nuera? ¿También es una bruja? No, ella es una estúpida extranjera. Dígame, ¿qué es lo que ocurre? María Ser ha desaparecido. Se ha ido a Holanda. Sí, es posible. ¿Le ayudó a usted a preparar el equipaje? No, lo hizo ella sola. ¿Qué equipaje llevaba? Dos maletas y un baúl. ¿La vio marcharse? No, yo termino a las cinco. Existe la posibilidad de que haya sido asesinada. ¿Qué? ¿Y usted cree que lo hicieron ellos? No tenemos pruebas. ¿Qué espera de mí? Que me cuente la verdad. ¿A qué se refiere? A la ventana del despacho. ¿La ventana del despacho? Creemos que rompieron un cristal el martes por la noche y que el señor Serro lo repuso el miércoles. Yo limpio los cristales los viernes. Entonces no sabe si lo habían roto. Lástima. ¿Repara él las averías? Sí, siempre. Son muy tacaños para pagar reparaciones. Hasta las tuberías las desatasca él mismo. ¿Sabe usted dónde compra los materiales? ¿Cristal, masilla? Sí. En un almacén que hay en la calle Refus. Disculpe. ¿El señor Serro es cliente suyo? ¿El dentista? Sí, señor. Tiene cuenta aquí. ¿Y ha comprado algo recientemente? Sí. Vino a comprar un cristal después de la tormenta hace un par de semanas. Ah, ya. ¿Y no se llevó nada más? No, que yo sepa. Podría ser importante. ¿Quiere comprobarlo en los libros, por favor? Ah, sí. Perdone. Estuvo aquí esta semana. ¿Cuándo? El miércoles. Compró otro cristal de la misma medida. ¿No estaba usted en ese momento? No. Mire, ¿ve? Fue el primer cliente del día. Vendría aquí antes de que abriéramos. ¿Antes de que abrieran? Bueno, estaría el jefe. Siempre llega antes. Yo entro a las ocho. Dígale a su jefe que necesito una fotocopia de esta página. Enviaré a alguien a por ella. Mientras tanto, cuide de este libro como si fuera su vida. Lo haré. Oiga, por favor, querría saber a qué hora podré encontrar en casa a la señora Austin. Cariño, ¿no te importa quedarte en casa leyendo esta noche? Laboratorio. ¿Tienen a alguien disponible para examinar un coche? No. Ya te lo explicaré. A medianoche. Lo que quiero saber es cuándo podré hablar con ella. Pues nos gustaría encontrar manchas de sangre en el interior y algo en los neumáticos. Lo siento, cielo, pero es un caso muy importante. No, no, no. No sabemos qué vamos a encontrar hasta que lo examinéis. ¿Pueden decirle que nos llame aquí, a París? Precisamente para eso. Tenemos un laboratorio. No puedo darte detalles. Sí, está en un garaje cerrado. No me esperes despierto. ¿Qué? Nosotros lo abrimos. No. Lo que le pregunto es en qué momento usted espera que la señora Austin esté en casa. Esta es la situación. Tenemos un hombre y una esposa, una madre y un hijo. Cualquiera de ellos puede estar mintiendo. De hecho, sabemos que alguno de ellos lo está haciendo. ¿Había o no había un cadáver? ¿Y si había un cadáver, dónde está? ¿Y qué está haciendo el gran detective? Animándoles a seguir diciendo mentiras. Mi coche no ha salido del garaje desde el fin de semana. La ventana se rompió durante la tormenta. Quizá estén diciendo la verdad. La tormenta fue hace dos semanas. Desde entonces ha comprado un par de cristales. ¿Por qué cambiar dos veces el cristal si no es porque se ha roto dos veces? Puede que sea un perfeccionista. Puede que no quedara satisfecho con el resultado la primera vez. ¿Te parece que Comelio se tragaría eso? Oh. Era una idea de una simple mujer. Tú no eres nada simple para mí. ¿Has considerado la posibilidad de que el soplón hubiera matado a la mujer? ¿Y que inventara esa historia como coartada? Sí. Pero no lo creo. ¿No será porque sientes cierto cariño por esa dama? Freddy nunca cometería un asesinato. ¿Y el dentista sí lo cometería? Tomaré un café. Solo te estoy chinchando. Ya, te conozco muy bien. Sé lo que te propones. ¿Qué? Vas a seguir los raíles del tranvía. Con la seguridad de que ellos te llevarán hasta la parada. Yo siempre digo que los tranvías marchan en ambos sentidos. Alguien se acerca. Buenas noches, señor. Buenas noches. Policía. ¿Qué ocurre? Pura rutina. ¿Han robado en el garaje del señor Ser? Podría ser. ¿Pasea usted siempre a su perro a estas horas? Normalmente sí. ¿El martes por la noche, por ejemplo? Sí. ¿Notó usted algo... algo inusual? No, estaba tranquilo. Precisamente lo comenté con el señor Ser. Oh. ¿También estaba paseando al perro? Él no tiene perro. Estaba sacando el coche del garaje. ¿Recuerda la hora que era? Medianoche, más o menos. Ha sido usted muy amable. Traigo una petición formal, firmada por la señora Gertrude Osteen de Ámsterdam, para que averigüemos el paradero de su amiga María Ser. Estaba esperando su llegada en el tren nocturno que salió de la estación del norte, pero no viajaba en él. Quiero interrogar al señor Ser sobre sus movimientos, el uso de su coche, las aparentes contradicciones entre sus afirmaciones y las de otros testigos. Quiero... ¿Quiere desmantelar su casa? Contacto y discreción. Cierta documentación adicional nos llegará pronto desde Ámsterdam. ¿Qué clase de documentación? Cartas escritas por la señora Ser a su amiga Austin, en las que se muestra preocupada por su seguridad personal. A veces temía por su vida. Y no es solo eso. Además... Es suficiente. ¿Qué pasa, Guilón? Nada, madre. Estos caballeros han venido a registrar la casa. Vete a tu habitación. Me deja las llaves de su escritorio, por favor. Está todo abierto. Puede inspeccionar cuanto le parezca. ¿Puede explicar esto? Es un revólver. ¿Tiene permiso? Pertenecía a mi padre. Legalmente forma parte de mi herencia. Me lo llevaré para que lo examinen en el laboratorio. Lo limpio regularmente una vez a la semana. ¿Su padre? Sí. ¿Cuándo murió? Hace 20 años. Así que tenía aproximadamente su edad. 52 años cuando murió. ¿Le han arrestado ya? No puedo decírselo. Alfred quiere volver a casa. ¿Ha sabido algo de él? Me ha enviado una postal. ¿Desde Bélgica? No voy a decírselo. Es la moda. ¿Qué? Pues eso, que nadie dice nada. Al menos tenemos el revólver. Lo dejó ahí como desafío. No podemos probar que sea el arma homicida y él lo sabe. Sin un cuerpo ni siquiera podemos probar que haya habido asesinato. ¿Por qué no estará asustado? Yo lo estaría. ¿Qué habrías hecho tú? Es medianoche y tienes un cadáver en el maletero del coche. Lo arrojaría al río. Es un lugar adecuado. Debe de haber cientos de lugares adecuados. Sí. No será nada fácil dar con él. Inténtalo. Es bastante más fácil que lo que voy a hacer yo. Póngase una chaqueta, señor. En la comisaría hace frío por la noche. ¿Va a detenerme? ¿Va a detenerme? ¿Va a detenerme? ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy dispuesto ¿Para qué? Para escuchar lo que tiene que decirme No tengo nada que decirle Cuando la esposa de alguien muere, siempre hay muchas cosas que decir Mi esposa no ha muerto ¿Y dónde está? No tengo idea ¿Insiste en que no ha sacado su coche del garaje desde el fin de semana? Sí Aunque tengamos un testigo que le vio salir en él el martes por la noche ¿Debo entender que se me está acusando? No, oficialmente está usted aquí en calidad de testigo Pero si lo desea, estoy dispuesto a acusarle O para ser más exacto, a pedirle al fiscal que le acuse de asesinato Lo cual le daría derecho a asesoramiento legal No lo necesita Entonces, por el momento, siga considerándose como testigo ¿Testigo de qué? De la desaparición de su esposa Fue la última persona que la vio antes de abandonar la casa En eso sí estamos de acuerdo Sí Pasemos a otro tema Se refiere a la compra de un cristal El miércoles por la mañana Como puede comprobar, quedó registrado con una eficiencia pasada de moda En el libro de un almacén Como ha visto, en él figuran no uno, sino dos cristales de ventana ¿Qué es esto? Quédatelas Son traducciones de las cartas de María Ah Son las cartas más aburridas que he leído en mi vida Escucha Gertrude Cielo París nunca ha estado tan resplandeciente He tenido que tragarme mi orgullo Y he ido con Gey, su madre, al bosque de Fonteneblot Que en esta época del año estaba adornado con todo el esplendor de un corot o un couvert Habla mucho de esplendores Espero que los tonos pastel de Holanda me devolverán de nuevo la salud y mi ánimo de siempre Aquí también dice algo parecido Estoy cansada, no me encuentro bien Yo siempre estoy cansado y no se me ocurre contárselo a mis amigos ¿Siempre ha temido a su madre? Yo no temo a mi madre Es usted un bebedor a escondidas Dos vasos de vino en el café de la esquina Y un caramelo para ocultar el olor Es para que no se preocupe ¿Por qué iba a hacerlo? Podría pensar que soy un borracho ¿Su padre bebía? Un poco ¿Solo un poco? En su casa, ¿quién era o es un hipocondríaco? Tendrá que explicarme eso, comisario Hay pastillas en su cuarto de baño como para proveer a un hospital Padezco del corazón y mi esposa sufre de dispepsia ¿Y su madre? Ella está bien ¿Su doctor es? El doctor, ditillo ¿El médico de familia? Desde que yo era niño ¿Y usted y su madre están muy unidos? Sí ¿Anormalmente unidos? Claro que no Inusualmente unidos Es una pregunta absurda ¿No la teme? No Le diré a Guilón que necesito respirar el aire de mi país Lo entenderá Pero lo que me preocupa es ¿De dónde sacará el valor para decírselo a su madre? La vieja sigue portándose igual conmigo Amable y sonriente Siempre que haga lo que ella quiere Es la persona más egoísta que he conocido Eso está subrayado ¿Cómo va eso? Va ¿Ha llegado ya el informe del laboratorio? ¿El del coche o el del revólver? Del coche Estará al caer Sabía que lo dirías Lucas, hazte cargo durante una hora ¿Y qué le pregunto? Algo sobre la ventana o la limpieza del coche, lo que prefieras ¿Y si le da por confesar? Asegúrate de que lo firme A ver si me acuerdo ¿Algo importante? Podría ser Soy el comisario jefe Megré ¿Puedo hablar con el doctor Dittu y yo? No sé cómo la gente puede trabajar con tanto humo alrededor El comisario Megré está más al tanto que yo de los pequeños detalles Así que empecemos desde el principio Hábleme del martes, señor ¿Otra vez? Bueno, solo de la mañana ¿A qué hora se levantó? ¿Doctor Dittu y yo? Hola, comisario ¿Qué quiere saber sobre la familia Sher? ¿Desde cuándo es usted su médico de cabecera? Hace casi 40 años, si no recuerdo mal Mi padre lo fue antes que yo El señor Sher, por lo visto, toma pastillas para el corazón ¿Se la receta usted? Sí Su padre murió a los 50 años ¿Tenía problemas de corazón? La muerte siempre es un problema de corazón ¿El corazón se para? No era esa la pregunta Me doy cuenta Hábleme del padre De la bebida, por ejemplo Bebía demasiado ¿Mujeres? Era un bebedor y un mujeriego ¿Su forma de vida tuvo algo que ver con su muerte? Mi difunto padre firmó el certificado de defunción Causa de la muerte, fallo cardíaco ¿Que se vio agravado por...? Alcohol, mala vida, lo que quiera Pero no hay espacio en el certificado para esos detalles Me parece que se habló de un exceso de alcohol Pero ya le he dicho que no era mi paciente Pero su padre certifico falló cardíaco ¿No ha oído hablar de la solidaridad de la burguesía, comisario? Es tan perdurable como la de la clase proletaria Hábleme de la relación que existe entre la señora Seaga y su hijo Muy íntima De cariño, afecto, venenosa Súbanos unos bocadillos y cervezas Pues para cuatro personas Cinco Perdón, para cinco Gracias El informe del laboratorio está en tu mesa Leyendo estas cartas te vuelves loco No me extraña que se la cargaran Pudo ser Gertrude, harta de recibir cartas Eureka ¿Has descubierto algo? Ello sí Polvo de ladrillo ¿Estaba su madre conforme con su matrimonio con María? Sí, ella me animó ¿Por qué? Porque algún día me quedaría solo Y necesitaría a alguien que cuidara de mí ¿Y que le impidiera darse a la bebida y a las mujeres Y gastarse todo el dinero de la familia? Eso es absurdo Oh, disculpe, perdone, me he equivocado Olvidaba que usted no es su padre, ¿verdad? No lo soy Y María sabía cuidar bien de usted ¿Se le dio siquiera la oportunidad? Disculpe ¿Sí? Bien Se le dio Gracias Dígales que es urgente, por favor Janvier, relévame Sí, jefe ¿Dónde está? Fuera, esperando ¿Ha dicho algo? Quiere ver a su hijo ¿Qué le has dicho? Que es imposible Bien hecho Gracias Ya sé dónde está el cadáver ¿Dónde? En el río Eso ya lo sabíamos El muelle de Villancourt En ese lugar han estado descargando ladrillos En los neumáticos del coche hay polvo de ladrillo ¿Cuándo los descargaron? El lunes ¿Has avisado ya? Acabo de hacerlo Van a enviar un submarinista a primera hora Excelente Otras 24 horas Y volveremos a la normalidad Esperemos ¿Va a hablar con ella? Luego ¿Está mi madre aquí? ¿Señora Ser? Buenas noches, señor comisario ¿Cómo está mi hijo? Perdone que lo explique de esta manera Pero también como cabía esperar ¿Qué les ha dicho a ustedes? Lo siento mucho, señora Pero es estrictamente confidencial Por favor, siéntese Gracias Disculpe el estado de esta habitación Solo se usa para delincuentes comunes Lo comprendo Señora Ser, tengo que decirle algo muy delicado Si su hijo es procesado y condenado Irá a la guillotina Pero él no la ha matado He dicho, si le juzgan y le condenan Sé que él no lo hizo ¿No tiene usted pruebas de que esté muerta? El cadáver está en un baúl en el fondo del río ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Especialmente si al morir usted María no era capaz de protegerle de esas mismas debilidades Bebida, mujeres, despilfarrar su fortuna Atentar contra su salud Y acabar suicidándose Como su padre ¿No es eso lo que temía usted? ¿Se suicidó su esposo o son suposiciones mías? Es lo mismo Tal vez no se suicidó Puede que usted le ayudase Y es posible que María lo hubiera descubierto Vivía aterrorizada por usted Demuéstrelo Está todo en sus cartas Al principio encontró a su hijo muy atractivo Luego aburrido Después patético Pero usted Usted le producía auténtico pavor Y con razón Porque cuando decidió abandonar a su marido Su orgullo no le permitió dejarla marchar Oh no Tenía que hacer todo lo que usted dijera O de lo contrario Lo mismo puede decirse de su hijo No creo que haya muchos hombres Que presencien el asesinato de su esposa impasibles Y además ayuden a deshacerse del cadáver Ya ve que existen muchos motivos Por los que pudo usted matarla Celos Miedo Orgullo Y envidia ¿Envidia? Porque ella viviría Y viviría junto a su hijo Cuando usted ya no estuviera Muchos motivos ¿Es que tiene que haber un motivo? ¿La ley exige motivos? No De acuerdo Comisario Prepárese a escuchar mi confesión ¿Tenemos compañía? Dile a Alfred Que ya puede volver Dile a Alfred Que ya puede volver ¿Tenemos compañía? ¡Gracias! ¡Sinco strageo! ¡Sinco en compañía! ¡No! ¡No! ¡Sinco en compañía! ¡Más jamás! ¡Sinco en compañía! ¡Sinco en compañía! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal